¿Cómo están cabezan chupi? Bienvenidos al video del día de hoy aquí en UEFA de Juegos Estamos de fiesta aquí porque nos llegaron muchísimas cosas pero las van a ver en otro videito que también se va a subir hoy pero un poquillo más tarde así que estén pendientes Pero las noticias están buenísimas Como por ejemplo que se abrió el registro para la beta del xCloud Este servicio de streaming de Microsoft que se ve que se viene bueno Se anunció la fecha de lanzamiento de The Last of Us y también como no sus ediciones de colección Y descubre como los gamers mexicanos estamos dominando el mundo Así que nada, a darle con el video Como te lo comentaba al inicio se abrió el registro ya para la beta del Project xCloud Que es un servicio de streaming de Microsoft que te va a permitir literal hacer eso Streamar tus juegos preferidos de la consola de Microsoft a tu celular O a cualquier tipo de tablet que tenga por lo menos Android 5.1 Lamentablemente y como siempre nos dejan de lado a los de Latinoamérica Y la beta solo va a estar disponible en lugares que pues que tienen dinero y que son relevantes a nivel mundial Como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido, hasta Corea del Sur la va a tener Pero nosotros no porque somos pobres Pero ellos la van a tener y los juegos que van a estar en la beta del streaming van a ser Halo 5, Sea of Thieves, Gears 5, todo 5, todo lo que tenga un 5 va a estar dentro de la beta Muy pronto se van a anunciar las fechas para que haya una beta en otras partes así que estate pendiente Ya que estamos hablando de betas vamos a pasar a la beta de otro gran juego que es Call of Duty Modern Warfare Este juego que es un, va a ser un reboot espiritual de la saga de Modern Warfare del Call of Duty 4 Pero que se ve bastante, bastante, bastante bien Y la verdad a mi nunca me han gustado mucho los Call of Duty Me aburren un poco, al principio me emocionan y puedo jugar un ratito Pero me aburren ya después de un rato Este se ve muy bueno la verdad Y lo que me gustó de esta beta es que duró 2 semanas Por lo general las betas duran 3 días Y quizás hacen 2 betas de así de duración de 3 días En total 6 días Pero no 2 semanas enteras Pero aparte el fin de semana de la última fue Cross Platform Porque recordemos que este es el primer título de Call of Duty que va a incluir esta gran función Que yo creo en lo personal que ya debería estar incluida en todos los juegos que no fueran exclusivos de consolas La verdad se me hace algo lógico y algo que debería de pasar Poco a poco se conseguirá Los usuarios dijeron que estuvieron más que felices con la beta Que el modo Cross Platform funcionaba de maravilla Así que si te gusta esta franquicia pues no esperes más Y ya compra el juego para que lo tengas el día del lanzamiento Alguien que seguro jugó a la beta es el siguiente enchufe dorado que nos dice nada más y nada menos Hola ¿Sería posible una promoción? Mi canal es Sector TVG Estoy comenzando con mi canal de videojuegos Cualquier juego nuevo que salga estará en mi canal Espero que les agrade mi contenido Gracias a todos Y nos dejan su link así que por favor van a suscribirse a Sector TVG Por favor se los ruego por favor Mario Kart Tour ha llegado a los celulares el día que estoy grabando este video Y también con él llegó una nueva mecánica del juego Que es un pase de temporada o por así decirlo En este pase nos van a dar pues ya saben lo de siempre Cosméticos, nos van a dar moneditas, nos van a dar etc Como vayamos completando desafíos Este va a costar 5 dólares Es decir aquí en mi hijo costaría como 100, 120 pesos Dependiendo de cuánto nos las quieran clavar extra El pase va a costar esto Se ha hablado mucho sobre si Mario Kart Tour es un pay to win o no Por lo que he visto, las reseñas que he escuchado Y todo lo que he visto ahora que ya estoy jugando el juego Si parece ser que va a ser un juego medio pay to win Es pay to win dentro de un ámbito pequeño Porque es para conseguir nuevos carros Porque si puedes conseguir los carros Y si puedes conseguir las llantas Y si puedes conseguir personajes y etc A través de jugar mucho Pero neta tienes que jugar muchísimo Y quedar en primero todo el tiempo para conseguir buenas monedas Porque si no tienes muy, muy, muy pocas probabilidades De conseguir todo jugando sin pagar nada Pero bueno, los juegos de móviles están casi siempre diseñados para eso Y yo los veo más como un medio de entretenimiento aparte Que algo competitivo El único que si veo competitivo y es pay to win es el Clash Royale Y ese si me emputa También se ha anunciado que va a llegar un multijugador Para el juego de Mario Kart Tour Así que si tú quieres meterle varo Empieza a la meter Porque en el multijugador se va a poner bueno Los mexicanos están brillando en el área de los eSports Aunque aquí literal Quien ganara iba a ser mexicano E iba a brillar en el área de los eSports Porque fue un torneo universitario de LOL Y el que ganó este torneo fue el equipo de la UNAM Que se llama Sauda DMX Que jugó contra los venados del tecnológico de Hermosillo El marcador quedó 2 a 0 Favor a la UNAM Así que tuvieron una victoria aplastante Y de hecho tuvieron una racha de victorias de 4 a 0 Entonces felicidades para ellos Ellos van a ir al torneo de la WCG latinoamericano Que van a enfrentar a los mejores de universidades de Colombia, Costa Rica Y de Latinoamérica en general Así que mucha suerte para ustedes Y esperemos que traigan el oro para México Ahora sí vamos a una noticia sobre mexicanos Que nos trae mucha, mucha felicidad a todos nosotros aquí en WF de Juegos Porque es que Mulaka, este juego que se basa en la cultura tarahumara Ha llegado a la final del festival anual de Bitbang Que es un festival que hace premiaciones de videojuegos Es un honor que haya llegado hasta la final Y te voy a decir en qué está nominado Está nominado en Mejor Diseño y Jugabilidad Mejores Artes Visuales Mejor Banda Sonora Mejor Narrativa Y el premio Bitbang a Mejor Videojuego Qué gran honor y qué bueno que están reconociendo este título Si tú no lo has jugado, descárgalo No te cuesta nada Neta, apoyar a este tipo de creadores Es lo que en el futuro nos va a hacer desarrollar juegos mucho mejores Y que no exista una fuga de talentos hacia otras compañías del extranjero Así que por favor, apoya al talento mexicano Pero cómo no también podemos disfrutar de juegos extranjeros Porque pues no somos tontos, ¿no? La fecha de lanzamiento de Last of Us Parte 2 ha llegado Y junto con ella llegó pues la duración del juego como tal Y las ediciones de colección que eso te lo voy a decir al final El juego es tan largo que no cabe en un disco Va a traer su contenido dentro de dos discos Blu-Ray O sea, neta, para que en serio no te quepa en un disco Es que va a estar puto enorme O sea, neta, va a ser un juegazazazo Va a llegar nada más y nada menos que el 21 de febrero de 2020 O sea, va a afectar a una fecha supuesta del 28 de febrero Pero podemos ver que lo adelantaron 7 días Si es que eso sí era real Para dar un poquito más de hype O si no, que estaba programado de por sí para esa fecha Quien seguramente va a jugar el nuevo The Last of Us Es el siguiente enchufe dorado que me dice Hola Durant, ocupo de tu ayuda de todos los enchufes Para que se suscriban a mi canal de Edaur Y pueda llegar a mil suscriptores Mi contenido va sobre videojuegos Hoy tuvimos dos enchufes dorados que se dedican a los videojuegos Y les doy toda mi bendición para que les vaya bien Les digo que es un camino difícil Pero ojalá cumplan con su meta Y por favor ayúdenlos a llegar a su sueño Google Stadia va a brillar por su multijugador según los desarrolladores Si algo tiene Google Stadia Para ellos es un multijugador excepcional y súper limpio ¿Por qué? Ellos explican que es muy difícil enlazar las múltiples consolas Que están en el universo gamer en el mundo Para que su conexión a internet se estabilice Con las conexiones de internet de otras personas Que ya puedan ser bajas o altas Feas, buenas Si la consola está en un punto que sí recibe una buena señal Y si está conectándose con una persona que está muy 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 lejos Y varias cosas que hacen que todo sea muy complicado Y felicitaron también a las personas que hacen esto posible Pero dijeron que su sistema va a ser mucho mejor Porque en Google Stadia Con el servicio de la nube vas a ser como Digámoslo así una lampari enorme Dijeron que va a ser la lampari más grande de todo el universo Y que va a tener esa funcionalidad Como si tuvieras literal una consola al lado Y la conectaras directamente a la otra Para tener la mejor de las señales El mejor ping Y lo mejor de todo Entonces Google Stadia Va a brillar por su multijugador Según sus desarrolladores Ya veremos como le va en su lanzamiento En los países que si va a salir Porque aquí somos pobres Se los recuerdo Aparte de Last of Us 2 Y varios anuncios que si fueron buenos El que más me gustó a mi Fue el trailer de Humanity Este juego que es un simulador Del metro en sus peores momentos Cuando no puedes pasar por ningún lado Y tienes que aventar a las personas Para otras partes para lograr pasar La verdad se ve bastante bueno No se de que pueda tratar Es un juego de Tetris Effect Ellos hacen juegos muy buenos Y con un significado grande Casi siempre Se ve que va a tener varios modos de juego Como uno en el que Tienes que sobrevivir a otras personas Que llegan hacia ti Otro que tienes que abrirte paso Por el mapa que está enfrente de ti Para abrir a otras personas Y que tu multitud pase Otro en el que chocan multitudes No se de que vaya a tratar Se ve bastante bastante bueno También va a estar para el Playstation VR Quiero ver como incluyen La funcionalidad del juego en el VR Y pues la verdad se ve increíble Ahora si algo que les había prometido Es que ediciones va a tener El The Last of Us 2 Entonces la primera Es la edición de coleccionista Que trae una figura de Ellie Un brazalete Stickers Unos pines Y también un libro de arte Esta va a costar Nada más y nada menos que 169 dólares La verdad no se me hace un precio tan elevado Son 3200 pesos Por una edición de coleccionista Bastante bastante buena De ahí va la edición especial En vez de lo que ya te había dicho Solamente trae el juego Un steelbook Y el libro de arte También unos temas dinámicos Y unos avatares Esta es la deluxe edition digital Que esta trae los avatares Y el tema dinámico nada más Y esta cuesta 79 dólares Al igual que la física Que te recomendaría Que te compraras mejor la física Porque mínimo trae un libro de arte La normal Que pues ya sabemos cuánto cuesta De 60 dólares como siempre Y una edición súper especial Elite Que va a traer Lo de la primera que te dije Más Una mochila de Ellie Totalmente funcional Que está bastante bonita Y un disco de vinil Con el soundtrack completo Así que Si tú quieres conseguir esto Tendrás que pagar la cantidad De 229 dólares Que también no se me hace Nada caro A comparación de lo que cuesta La otra Y creo que lo que te aporta Es bastante Obviamente si tienes Una tornamesa Y puedes escuchar el vinil Porque si no Pues nada más vas a mamar Pero pasemos a la parte Te preguntas La primera es de Alan Sin Filtros Y me dice ¿Qué rollo Doran? ¿Cómo estás? ¿Ya comiste? No, no he desayunado Y la verdad si tengo hambre Te tengo una pregunta ¿Qué crees que juega en los cabezes Enchufes si Fortnite Dejara de existir? Saludos Majo me gustas Bueno Majo ya sabes Que le gustas a Alan Sin Filtros Y yo creo que jugarían Pues cualquier otro Battle Royale O cualquier otro Multijugador grande Como Halo, Gears of War Minecraft Quizás yo creo que Se irían a Minecraft Brian Benitez me dice Acaba de tirar un dragón La caja de Wefere En Apex Legends Estaba jugando con Wefere Felicidades Es muy bueno La verdad en este juego Quería saber ¿Cuál era la canción De tu nuevo intro? Siempre que se pone Me relaja Un saludo desde Maryland Saludos hasta allá Y la canción Es el nombre Que va a estar saliendo Aquí en pantalla La verdad no me acuerdo En este momento Pero te la voy a poner Aquí para que la puedas escuchar La siguiente es de Spam L2R2OP Y dice Hola bebé Hola ¿Cómo estás? ¿Me enseñas tus patas? Claro Les enseñaré mis patas Estas son mis patas Listo Literal Esas son mis patas No me voy a sacar El pie completo Pero pues Esa fue la última pregunta Y espero que les haya gustado Mucho el video Espero que se hayan divertido Espero que se hayan entretenido Tanto como si hubieran jugado Un videojuego Y que le den like Se suscriban Compartan Y le den la campanita Para que les notifique Del nuevo contenido Del canal Así que nada Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!